Oye, mi cariñito Tu hermosa cara, tu hermoso pelo me hacen soñar Tienes en tu sonrisa Esa dulzura, esa ternura me hace tan feliz Agua clara del río, también brisa del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Agua clara del río, también brisa del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Oye, mi cariñito Tu hermosa cara, tu hermoso pelo me hacen soñar Tienes en tu sonrisa Esa dulzura, esa ternura me hace tan feliz Agua clara del río, también brisa del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Agua clara del río, también brisa del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Agua clara del río, también brisa del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Agua clara del río, también brisa del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Ay, adolescente y bonita Ay, jamás pierdes tu sonrisa En tu rostro se te dibuja la primavera Ay, la primavera Ay, tus ojitos color de mar Ay, tu perfume tan natural Tú me haces vivir de ti enamorado Ay, enamorado La primavera y el mar azul son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita La primavera y el mar azul son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Ay, tus cabellos son como un río Ay, que desboca en el cuerpo mío Si tú te vas un minuto amor me desespero Ay, sin ti me muero Ay, en tu alma y el cielo azul Ay, se refleja en tu juventud Yo se ola dicha de ser quien te ame por vez primera Ay, qué lindo fuera El río claro y el cielo azul son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Adolescente y bonita Adolescente y bonita Ey, amigo Disculpe unas palabras Sé que usted pretende Las caricias de mi amada Yo no sé De lo que usted me habla Pero le aseguro Que a quien pretendo Ella me ama Promesas para los dos Promesas de amor fingido Jugando cayó en su error Jugando bien con los dos Yo siempre seguro De lo que ella era para mí Aún sin embargo Varias veces me plantó A mí me pasó igual Me dejaba esperando Me dejaba esperando Con falsas explicaciones Ella borraba Ella borraba lo que pasó Promesas de amor fingido Promesas de amor fingido Promesas de amor fingido Jugando cayó en su error Jugando bien con los dos Promesas de amor fingido Promesas de amor fingido Promesas de amor fingido Jugando cayó en su error Jugando bien con los dos Música Escuchando bien con los dos Música 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 Pobre tú que te creías, pobre tú que te creías Que porque tu amor le diste a otro Yo me iba a tirar al vicio, a arrastrarme por las calles O me iba a marcar del valle para olvidarme de tu perjuicio El amor que conseguiste, el hombre que ahora te engaña Cierto que tiene algunas ventajas Nunca recién da mucha plata para comprar tus caprichos Sin dejar el entredicio que ha sido tu venta muy barata Me duele tu partida, pero será solo un rato Pues no hay pena en esta vida, que no es un mexicano Me duele tu partida, pero será solo un rato Pues no hay pena en esta vida, que no es un mexicano Cuando estés entre sus brazos Cuando sientas sus caricias, vas a pensar que estás en mis brazos Olvidarás mis agravios, y estarás siempre pensando Que sé que te está besando, besando estas huellas de mis labios Me duele tu partida, que no es un mexicano Pues no hay pena en esta vida, que no es un mexicano Me duele tu partida, pero será solo un rato Pues no hay pena en esta vida, que no es un mexicano Me duele tu partida, pero será solo un rato Pues no hay pena en esta vida, que no es un mexicano Me duele tu partida, que no es un mexicano No te quedas o te vas, ya no aguanto Dices que lo pensarás, ya no hay tiempo Siempre pones tú las reglas de nuestra relación Nunca me tomas en cuenta y esta vez te digo no Esta vez no seguiré las reglas de tu juego, no Esta vez te pediré amor de tiempo entero Esta vez no escaparás jamás de mí Voy a amarte sin piedad hasta morir Voy a ahogarte de pasión llenándote de besos Y voy a hacer que tú me des amor de tiempo entero Esta vez no escaparás jamás de mí Voy a ahogarte sin piedad hasta morir Voy a ahogarte de pasión llenándote de besos Y voy a hacer que tú me des amor de tiempo entero Voy a ahogarte de pasión llenándote de besos Y voy a hacer que tú me des amor de tiempo entero Ana Ana Escucha lo que digo No dejes a tu amigo Si lo haces te has de arrepentir Y sé que has de sufrir Ya verás Ana No olvides lo que digo Se va a enojar contigo Si lo haces te has de arrepentir Y sé que has de sufrir Ya verás Me ha dicho que tú No le tienes compasión Alberto Me ha dicho Que tú Me ha dicho que tú No le tienes compasión No lo quieres 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 Amar Ana Ana Escucha lo que digo Si lo haces te has de arrepentir Y sé que has de sufrir Ya verás Me ha dicho que tú No le tienes compasión al verlo, me ha dicho que tú Me ha dicho que tú no le tienes compasión No lo quieres, no lo quieres, no lo quieres amar No olvides lo que digo, si lo haces te hace arrepentir Y sé que has de sufrir, ya verás Ya verás, y sé que has de sufrir Ya verás Si tú supieras la soledad que hay en mi alma No aguantarías ni un minuto este dolor Tú no quisiste corresponder a mi cariño Sinceramente tú no tienes corazón Andariego de amor voy por el mundo Andariego de amor yo soy Con mi alma muy llena de cariño Andariego voy buscando un nuevo amor Tú nunca viste dentro de mi alma mis sentimientos Y cómo pasa el amor Y cómo pasa el que pierde ha de sufrir Tú no quisiste corresponder a mi cariño Andariego de amor Sinceramente tú no tienes corazón Andariego de amor Andariego de amor yo soy Con mi alma muy llena de cariño Andariego de amor Andariego voy buscando un nuevo amor Y cómo pasa el amor Y cómo pasa el amor Y cómo pasa el amor Yo soy principio sin final Yo soy principio sin final Inspirada la ausencia de tu voz Me pierdo más y más En los dulces recuerdos de tu piel Tu mirada de niña y de mujer Y aquí estoy Observando las horas en un reloj Y aquí estoy Inquieto a mi esperar Encontrarme a tu lado una vez más Y amarte sin parar Abrazarte y besarte sin mirar Acariciar nuestros cuerpos sin maldad Y aquí estoy Y aquí estoy Contemplando tu imagen Enmarcada en un cristal Y aquí estoy Esperando el momento En que seas realidad Y aquí estoy Escribiendo esta carta Recordando una vez más Que te amo Y aquí estoy Y aquí estoy Observando las horas en un reloj Inquieto a mi esperar Encontrarme a tu lado una vez más Y amarte sin parar Abrazarte y besarte sin mirar Acariciar nuestros cuerpos sin maldad Y aquí estoy Y aquí estoy Contemplando tu imagen Enmarcada en un cristal Y aquí estoy Esperando el momento En que seas realidad Y aquí estoy Escribiendo esta carta Recordando una vez más Que te amo Yo te amo Y aquí estoy Contemplando tu imagen Enmarcada en un cristal Y aquí estoy Esperando el momento En que seas realidad Y aquí estoy Escribiendo esta carta Recordando una vez más Que te amo Y aquí estoy Yo te amo Y aquí estoy Y aquí estoy Yo no sé Qué hacer Que mi vida sin tu cariño se está acabando Tengo Tengo que Entender Que las penas son simples penas Si las superas Yo no sé Por el que tú Has jugado con mi cariño Y te consigo yo Terminamos Y al día siguiente Vuelvo a buscarte Y como tonto Olvido todo Y vuelvo a rogarte Y junto a todo Se va mi vida Se va el amor Arráncame de tajo Tu cariño Arráncame de plano Mi ilusión Y cuando veas Que mi alma Agoniza por ti Arráncame de golpe El corazón El amor El amor Es de dos Uno solo Uno solo Con su cariño Solo se queda Terminamos Y al día siguiente Vuelvo a buscarte Y como tonto Olvido todo Y vuelvo a rogarte Y junto a todo Se va mi vida Se va el amor Arráncame Arráncame de tajo Tu cariño Arráncame de plano Mi ilusión Y cuando veas Que mi alma Agoniza por ti Arráncame de golpe El corazón Arráncame de golpe El corazón Camarón 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 Se ha terminado Se ha terminado Que el amor Tan grande Que sentía por ti Yo tengo el corazón Rebelde Y ella por mi Reynando corre en la sangre Solo una daga Que quedo clavada Como cruz de amor Adam Yo tengo el corazón Rebelde Y tú bien lo sabes Que por todo lo que ahora pasó tú eres culpable, llorando amargamente paso todas las noches, soportando la puñalada que me dejaste, yo tengo el corazón rebelde y mis ojos, lágrimas ya no derraman, se ha terminado aquel amor tan grande que sentía por ti, yo tengo el corazón rebelde y a por mil venas no corre la sangre, solo una daga que quedó clavada como cruz de amor El mecatito Oye, tú eres el del armadillo Es que, es que, es que, es que, es que, es que, es que no hay más, pero bueno no oí ¡Qué rey! ¿Hacés pistas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Voy a morir de amor ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes cuándo la va a tocar igual? ¡Nunca! ¡Nunca! Cornia Ahora el Puma, si fuma De nivel La quijada enmascarada ¿Dónde está mi? ¿Qué? ¿Dónde está mi? ¿Verdad que sí hay diferencia? ¿Verdad que sí hay diferencia? ¿Verdad que sí hay diferencia? Si dejo libre este lugar Si libre estás No es porque quiera yo Te has convertido en fría rutina Lo siento tu amor Quiero verte otra vez Y olvidarnos del pasado Voy a fundir ese hielo Que la rutina ha formado Y tú, tú, tú ¿Qué piensas hacer? Si sé que me puedes querer Más de lo que me has amado Y tú, tú, tú ¿Qué piensas hacer? Me hago la misma pregunta Después de mí ¿Qué vas a hacer? Más de lo que me has amado Más de lo que me has amado ¿Y tú, 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 tú Vas a ver Hola como estas Que alegría de verte Después de tanto tiempo Sin saber de ti Hola como estas Ya se que te casaste Que tambien me olvidaste Que eres muy feliz Yo como tu ves Estoy algo mas viejo Guardando tus recuerdos Los que olvidaste aqui Vengo todas las tardes A la fuente de cristal Donde solos a escondidas Soliamos hablar Cuantas veces me dijiste Nunca te voy a olvidar Aquel amor No morirá Porque te sigo esperando Igual que ayer Y nunca voy a cambiar Yo como tu ves Estoy algo mas viejo Guardando tus recuerdos Guardando tus recuerdos Los que olvidaste aqui Vengo todas las tardes A la fuente de cristal Donde solos a escondidas Soliamos hablar Cuantas veces me dijiste Nunca te voy a olvidar Aquel amor Aquel amor No morirá Porque te sigo esperando Igual que ayer Y nunca voy a cambiar Aquel amor Aquel amor Aquel amor No morirá Porque te sigo esperando Y nunca voy a olvidar Y nunca voy a cambiar La chorreadita Una mas Para los alumnos Topo Ya tiene novia Ya tiene novia Y se va a casar No morirá Ya tienen novia Ya Ya Y nunca voy a pagar Una mas Ya Ya Hay Ya Lo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mi amor, estoy aquí unido a ti como el celeste al cielo Te has adueñado de mi pobreza y me borraste el ayer Me has regalado una riqueza con tus encantos de mujer Y no me canso de decir, de dedicarte siempre a ti Mi más humilde canción, canción de amor, de amor Me has regalado una riqueza con tus encantos de mujer Me has regalado una riqueza con tus encantos de mujer Me has regalado una riqueza con tus encantos de mujer Me has regalado una riqueza con tus encantos de mujer Me has regalado una riqueza con tus encantos de mujer Me has regalado una riqueza con tus encantos de mujer Me has regalado una riqueza con tus encantos de mujer Me has regalado una riqueza con tus encantos de mujer Me has regalado una riqueza con tus encantos de mujer Me has regalado una riqueza con tus encantos de mujer Me has regalado una riqueza con tus encantos de mujer Me has regalado una riqueza con tus encantos de mujer Me has regalado una riqueza con tus encantos de mujer Me has regalado una riqueza con tus encantos de mujer Me has regalado una riqueza con tus encantos de mujer Gracias por ver el video Aprendimos juntos lo que es el amor Un corazón errante eso tenía yo Ahora que creía, creía ser feliz Te vas, te vas Me enseñaste siempre a tu lado caminar De tu mano firme yo sentía seguridad Ahora que te vas Me dejas morir, morir sin ti No me dejes morir Abrázame muy fuerte Mi alma aquí se queda Pero mi cuerpo no No me dejes morir Si es que tú me quieres Mi último suspiro Yo te lo brindo a ti Me enseñaste siempre a tu lado caminar De tu mano firme yo sentía seguridad Ahora que te vas Me dejas morir, morir sin ti No me dejes morir Abrázame muy fuerte Mi alma aquí se queda Pero mi cuerpo no Pero mi cuerpo no No me dejes morir Si es que tú me quieres Mi último suspiro Yo te lo brindo a ti No me dejes morir Si es que tú me quieres Mi último suspiro Yo te lo brindo a ti Música Música El Camay Ahí la llevas No rompas, no rompas conmigo Que nuestro cariño no se puede destrozar No rompas, no rompas conmigo Que esto es prometido y nada nos va a separar Que yo te quiero, eso es muy cierto Y tú me entregas todo tu amor Ya no te engañes, reflexiona chaparrita Que no ves que le haces daño a mi pobre corazón Ya no te engañes, reflexiona chaparrita Que no ves que le haces daño a mi pobre corazón Por eso no rompas conmigo Que nuestro cariño no se puede destrozar No rompas, no rompas conmigo Que esto es prometido y nada nos va a separar No rompas, no rompas conmigo Que nuestro cariño no se puede destrozar No rompas, no rompas conmigo Que esto es prometido y nada nos va a separar Que yo te quiero, eso es muy cierto Y tú me entregas todo tu amor Ya no te engañes, reflexiona chaparrita Que no ves que le haces daño a mi pobre corazón Ya no te engañes, reflexiona chaparrita Que no ves que le haces daño a mi pobre corazón Por eso no rompas conmigo Que nuestro cariño no se puede destrozar No rompas, no rompas conmigo Que esto es prometido y nada nos va a separar Salveme del peligro ¡Ya va! ¡Ay, caray! Yo tengo un dolor que hace daño, mucho daño Y tú, como si nada ni te acuerdas de mí Tengo muchas ganas de llorar Y tú, como si nada ni te acuerdas de mí Te llevaste lo que yo quería Me dejaste cuando yo sufría Y eso no, no tiene perdón Te llevaste parte de mi corazón Destrozaste parte a parte mi ilusión Y eso no, no tiene perdón Yo tengo un dolor que hace daño, mucho daño Y tú, como si nada ni te acuerdas de mí Tengo muchas ganas de llorar Y tú, como si nada ni te acuerdas de mí Te llevaste lo que yo quería Me dejaste cuando yo sufría Y eso no, no tiene perdón Te llevaste parte de mi corazón Destrozaste parte a parte mi ilusión Y eso no, no tiene perdón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te ganas de un amor, de tener una ilusión Y se logra tu cariño, pero no Todo el tiempo esperé, mil flores te mandé Un recadito de amor me falló Desde ahora, ya no te vuelvo a buscar Ya no te vuelvo a buscar Desde ahora, ya no te vuelvo a buscar Ya no te vuelvo a buscar Ya no te vuelvo a buscar Esta noche encontraré un amor y terminaré Con todos esos recuerdos de dolor Desde hoy lo decidí Estoy tranquilo, eso sí No recuerdo, quiero más de ti Desde ahora, ya no te vuelvo a buscar Ya no te vuelvo a buscar, ya no te vuelvo a buscar Desde ahora ya no te vuelvo a buscar Ya no te vuelvo a buscar, ya no te vuelvo a buscar Desde ahora ya no te vuelvo a buscar No está bien que tú juegues conmigo Cambiaré mi destino Otro amor hallaré No está bien que con tu simple mirada Sin ternura y sin nada Quede siempre a tus pies No, no quiero sufrir así Es injusto tanto dolor No, no quiero sufrir jamás Con otro amor puedo ser feliz No, no quiero sufrir así Es injusto tanto dolor No, no quiero sufrir jamás Con otro amor puedo ser feliz Encontré la forma de ser feliz Buscando, buscando ayer Una nueva ilusión Y corté Y corté No, no quiero sufrir jamás Con otro amor puedo ser feliz No, no quiero sufrir jamás Con otro amor puedo ser feliz No, no quiero sufrir jamás No, no quiero sufrir jamás Con otro amor puedo ser feliz Con otro amor puedo ser feliz Cuando te perdí Sentí la vida perder Pues tú fuiste para mí Pues tú fuiste para mí El amor que siempre soñé Más hoy ya sin ti Comprendo que no es así Puedo continuar viviendo Aunque ya no estés aquí Yo voy a buscar A alguien mejor que tú Que me dé su corazón Que me acepte como soy Que sepa pedir perdón No voy a dejar Que la vida se me amargue Por culpa de una mujer Que no supo comprender Lo grande de mi cariño Que desde niño le profecé Lo grande de mi cariño Que desde niño le profecé Cuando te perdí Sentí la vida perder Pues tú fuiste para mí Pues tú fuiste para mí El amor que siempre soñé Más hoy ya sin ti Comprendo que no es así Puedo continuar viviendo Aunque ya no estés aquí Yo voy a buscar A alguien mejor que tú Que me dé su corazón Que me acepte como soy Que sepa pedir perdón Que sepa pedir perdón No voy a dejar Que la vida se me amargue Por culpa de una mujer Que no supo comprender Lo grande de mi cariño Que desde niño le profecé Lo grande de mi cariño Que desde niño le profecé Y, 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 y Duarte Pues tú fuiste me Que sepa pedir perdón Que sepa pedir perdón Lo grande de mi cariño Te lo dije cabezón Y yo que te decía no te vayas, no te rías de mi amor Pero yo sé que yo to' a quien querías, no tengo nada en tu rincón Me duele que te vayas y es verdad que te quería Ahora estás sufriendo y es tu culpa, no lo olvides Tú a mi corazón le dañaste la alegría Mejor te quedas con él, mejor te olvidas de mí No tuviste tiempo de complacerme con tu cariño Mejor comparte con él y dale tu falso amor Y yo que te decía no te vayas, no te rías de mi amor Pero yo sé que yo to' a quien querías, no tengo nada en tu rincón Me duele que te vayas y es verdad que te quería Ahora estás sufriendo y es tu culpa, no lo olvides Tú a mi corazón le dañaste la alegría Mejor te quedas con él, mejor te olvidas de mí No tuviste tiempo de complacerme con tu cariño Mejor comparte con él y dale tu falso amor ¡Uy! 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 Ven, plática conmigo, hoy que soy tu amigo, lo pensé mejor Ven, de juegos de niños, nace este cariño, nací en mi el amor Ven, esto es lo que pido, quiero tu cariño, para mi no más Ven, que sueño contigo, es que tu despiertas, mis sueños de amar Amor, cariñito mío, quédate conmigo, se mira no más Amor, cariñito mío, quiero tu destino, no busques llamar Ven, plática conmigo, hoy que soy tu amigo, lo pensé mejor Ven, de juegos de niños, nace este cariño, nací en mi el amor Ven, esto es lo que pido, quiero tu cariño, para mi no más Ven, que sueño contigo, es que tu despiertas, mis sueños de amar Amor, cariñito mío, quédate conmigo, se mira no más Amor, cariñito mío, quiero tu destino, no busques llamar Amor, cariñito mío, quédate conmigo, se mira no más Se acabó, se acabó el que te quería, porque yo ya no voy a regresar Se acabó, se acabó el que te quería, porque yo ya no voy a regresar Me voy con otra mujer, que me quiera de verdad Me voy con otra mujer, que me quiera de verdad Se acabó, se acabó el que te quería, te lo juro que ya no te aguanto más Se acabó, se acabó el que te quería, se acabó el que te quería, no te pongas a rogar Se acabó el que te quería, no te pongas a rogar Me retiro del tour de la soltería, compañeros a este chavo se les va No quiero que malentiendan, es que me voy a casar No quiero que malentiendan, es que me voy a casar No quiero que malentiendan, es que me voy a casar Amor, quiero decirte que te amo Que cuando duermo yo te sueño Amor, quiero que no sufras por mí, quiero que pienses solo en mí Porque te amo Eres en mi vida lo que soñé, lo que soñé, eres tú Eres en mi vida lo que yo amé, lo que yo amé, siempre tú Eres en mi vida toda ilusión, toda ilusión eres tú Eres en mi vida el cielo y mar, el cielo y mar, siempre tú Amor, quiero decirte que te amo Y cuando duermo yo te sueño, corazón Amor, amor, quiero que no sufras por mí, quiero que pienses solo en mí Porque te amo Eres en mi vida lo que soñé, lo que soñé, eres tú Eres en mi vida lo que yo amé, lo que yo amé, siempre tú Eres en mi vida toda ilusión, toda ilusión eres tú Eres en mi vida el cielo y mar, el cielo y mar, siempre tú Eres en mi vida lo que soñé, eres tú Tenía tantas ganas de oírte y de mirarte y te encontré Tenía tantas ganas de decirte lo que siento y lo logré Vivía atormentado, triste y solo sin tu amor Yo que te tengo aquí mi amor te lo voy a decir Traía el corazón hecho pedazos por tu amor Porque era otro a quien querías nada más Traía el corazón hecho pedazos por tu amor Yo que te tengo aquí mi amor te lo voy a decir Venía tantas ganas de oírte y de mirarte y te encontré Tenía tantas ganas de decirte lo que siento y lo logré Vivía atormentado, triste y solo sin tu amor Yo que te tengo aquí mi amor te lo voy a decir Traía el corazón hecho pedazos por tu amor Porque era otro a quien querías nada más Traía el corazón hecho pedazos por tu amor Yo que te tengo aquí mi amor te lo voy a decir Yo que te tengo aquí mi amor te lo voy a decir Yo que te tengo aquí mi amor te lo voy a decir Yo que te tengo aquí mi amor te lo voy a decir Yo que te tengo aquí mi amor te lo voy a decir Tengo celos, amor, yo tengo celos, si tus ojos cafés ya no me miran Cuando dices que vas con una amiga y me dejas esperando todo el día Tengo celos, amor, yo tengo celos, si tu boca sensual ya no me besa Cuando dices que ahora estás cansada y me pides que espere tu llamada Yo tengo celos de ti y me hago daño, lo sé, pero es mi amor que por tu amor enloquece Yo tengo celos de ti que no debiera sentir, pero es algo que llevo dentro, muy dentro de mí Tengo celos, amor, yo tengo celos, si tu boca sensual ya no me besa Si tu boca sensual ya no me besa Cuando dices que ahora estás cansada y me pides que espere tu llamada Yo tengo celos de ti y me hago daño, lo sé, pero es mi amor que por tu amor enloquece Yo tengo celos de ti que no debiera sentir, pero es algo que llevo dentro, muy dentro de mí Pero es algo que llevo dentro, muy dentro de mí Música Música ¡Gracias! Tu recuerdo viene a mi mente como siempre en este tiempo Imagen clara de tu mirada, tu sonrisa en el silencio Donde te encuentres, en cualquier parte o lugar del universo Centro mis besos y el amor que te profeso Te das mis besos y el amor que te profeso Hoy te recuerdo, veo tu imagen en el tiempo Estoy sufriendo, pues te llevo aquí muy dentro Y te repito mi amor, y te repito Que donde quiera que esté, yo estoy contigo Esto se está poniendo, sello, sello, sello ¡Estás frito! Tu recuerdo viene a mi mente como siempre en este tiempo Imagen clara de tu mirada, tu sonrisa en el silencio Donde te encuentres, en cualquier parte o lugar del universo Tendrás mis besos y el amor que te profeso Tendrás mis besos y el amor que te profeso Hoy te recuerdo, veo tu imagen en el tiempo Estoy sufriendo, pues te llevo aquí muy dentro Y te repito, que donde quiera que esté, yo estoy contigo Tendrás mis besos y el amor que te profeso Tendrás mis besos y el amor que te profeso Una vez sentí lo que se siente al descubrir Que a uno lo engaño sin razón Dejando herido el corazón sin ilusiones No quiero llorar, de ti no me quiero acordar Pero me falta voluntad Para borrar de mi mente tu maldad Mira compañeros son balas de plata Arriba Virgen y Rocky Una vez sentí lo que se siente al descubrir Que a uno lo engaño sin razón Dejando herido el corazón sin ilusiones No quiero llorar, de ti no me quiero acordar Pero me falta voluntad Para borrar de mi mente tu maldad Quisiera aventar mi orgullo y en tus brazos olvidar Besar esos lindos labios y tu pelo acariciar Pero me falta voluntad Para borrar de mi mente tu maldad Pero me falta voluntad Pero me falta voluntad Para borrar de mi mente tu maldad Esta pelón con dicho Oye Miguel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey! 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 Vida yo no tengo la culpa Que te hayas fijado en otro amor Y sabes lo que tú me gustas Por favor olvida no guardes rencor Mira yo no tengo la culpa Que hayas fracasado con otro amor Quisiera que me comprendieras Que puedo quererte y darte calor Quiero que tú me des una oportunidad De olvidar los rencores De otros viejos amores Quiero que tú me des una oportunidad ¿Qué culpa tengo yo? Te hayan pagado mal Vida yo no tengo la culpa Que te hayas fijado en otro amor Y sabes lo que tú me gustas Por favor olvida no guardes rencor Mira yo no tengo la culpa Que hayas fracasado con otro amor Quisiera que me comprendieras Que puedo quererte y darte calor Quiero que tú me des una oportunidad Y olvidar los rencores Y olvidar los rencores Y otros viejos amores Quiero que tú me des una oportunidad ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Vale? Si tú me des una nella hook ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿No te pierdes ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa των el cicatriz Hoy vengo a pedirte perdón Por las noches que te dejé Llorando sobre la almohada Muriendo de ganas y jamás llegué Hoy vengo a pedirte perdón Por los besos que no te di Por aquellos juramentos Por tantas promesas que jamás cumplí Perdóname, perdóname, perdóname ya Estoy arrepentido por hacerte llorar Me duele todo el tiempo que perdí sin tu amor Me muero por tenerte y sentir tu calor Perdóname, perdóname, perdóname ya Estoy arrepentido por hacerte llorar Quisiera estar contigo cuando veo amanecer Perderme entre tus brazos y llorar de placer Vengo a pedirte perdón Vengo a pedirte perdón Vengo a pedirte perdón Mi amor Perdóname, perdóname, perdóname ya Estoy arrepentido por hacerte llorar Me duele todo el tiempo que perdí sin tu amor Me duele todo el tiempo que perdí sin tu amor Me duele por tenerte y sentir tu calor Perdóname, perdóname, perdóname ya Estoy arrepentido por hacerte llorar Quisiera estar contigo cuando veo amanecer Perdóname, perdóname ya Perdóname, perdóname ya Perderme entre tus brazos y llorar de placer Mi amor Será mejor decir adiós a este cariño A este cariño que yo tuve desde niño No tiene caso en seguirme atormentando Al fin de cuentas tú me has de dejar llorando Te di mi amor al pensar que me querías Nunca pensé que después te cansarías Te quise un día sabiendo cansarías Todas las penas de mi alma dolorida Por eso ya no decidí No quiero más seguir así Voy a olvidarme de tu amor y mi sufrir Por eso ya no decidí No quiero más seguir así Voy a olvidarme de tu amor y mi sufrir Será mejor decir adiós a este cariño A este cariño que yo tuve desde niño No tiene caso en seguirme atormentando Al fin de cuentas tú me has de dejar llorando Te di mi amor al pensar que me querías Nunca pensé que después te cansarías Te quise un día sabiendo cansarías Todas las penas de mi alma dolorida Por eso ya no decidí No quiero más seguir así Voy a olvidarme de tu amor y mi sufrir Por eso ya no decidí Por eso ya no decidí No quiero más seguir así Voy a olvidarme de tu amor y mi sufrir Voy a olvidarme de tu amor y mi sufrir Voy a olvidarme de tu amor y mi sufrir Voy a olvidarme de tu amor y mi sufrir Como ser mrj protormentando Quise un día sabiendo